Las acusaciones de que el programa El Rey del Show estaría arreglado, detonaron una bomba al interior de Chilevisión. Y es que dicha denuncia se sumó a una serie de otras irregularidades que están haciendo temblar la emisión del espacio. Y de paso, poniendo en riesgo la participación de Rafael Araneda como conductor. ¿Quién se quedaría finalmente sin un programa al aire en las pantallas del canal privado? En cuatro ocasiones se ha postergado el estreno televisivo del programa de humor de Chilevisión. Y con tanto aplazamiento, ya comienza a sonar fuerte la idea de que podría ser cancelado. Dejando fuera de pantalla al total de postulantes al premio mayor, a los cuatro comediantes que componen el jurado y al emblemático conductor Rafael Araneda. Sí, pues leí hoy día que al parecer está como congelado el proyecto. No creo, yo tengo entendido que han grabado y lo han pasado increíble, que está todo como nunca lo han pensado. Y por mi cercanía a gente de Chilevisión, creo que está todo pasando con ese programa, así que ojalá resulte. Araneda sería el afectado más mediático, dado que desde que llegó a trabajar al canal privado, los proyectos en que se ha involucrado no han tenido buenos resultados. Solo ha destacado como conductor del Festival de Viña del Mar, donde en su primer año el canal lo expuso más de la cuenta a favor de proteger de las críticas a Eva Gómez. El rol que se le ofreció al ex tío conductor a su llegada a Chilevisión dista bastante con las labores que realiza por estos días. Donde lo hemos visto incluso como notero en la previa de los partidos de la selección chilena de fútbol. Este trato habría sido tomado por el profesional como un ninguneo a sus capacidades, y estaría pensando seriamente en dejar la estación de Inés Maturrejola, evaluando un retorno a TVN o integrarse a las filas de Canal 13. Todo esto en el caso de que el rey del show se cancele definitivamente. Nuevo proyecto ahora, ¿no? ¿Cuándo salimos con el humor? En cualquier momento. En cualquier momento. ¿En cualquier momento? Sí, pues Rafa, graciamente creo que se cegó demasiado con el tema del Festival de Viña y que un salto grande siguiéndose acá a TVN. Por muchas lucas que pueda ganar lo que necesita es pantalla. Yo creo que cualquier rostro necesita pantalla y lo que me lo están dando allá. Bueno, que se vuelva, po. Que se vuelva para acá, no me aquí lo están esperando. Fallas técnicas en iluminación y errores en la realización del espacio de humor son solo algunas de las críticas que ha recibido el proyecto que buscará al próximo número humorístico para el Festival de Viña del Mar 2013. A estas críticas se suman los conflictos en cuanto a contenido, ya que los chistes y rutinas que han presentado los participantes serían de muy grueso calibre. Pero sin duda, la denuncia realizada por Pancho del Sur en un late de televisión desató la polémica. El que va a ganar ahí se llama Fusión Humor, lo digo. Es un grupo que el dueño es Mauricio Medina. Llegó el representante de todos los cómicos callejero, llegó amiga. Y nos contó. Que tienen videos, que el Mauricio trabajaba con el grupo. Pero tú dices que este programa, el ganador está arreglado. Sí. Él me habló un poco de que los personajes que están ganando, creo o algo así, porque creo que está grabado, son amigos de Mauricio, pero no sé, en realidad hay que ver el desarrollo del programa. Cafeína Media, productora que representa a los comediantes cuestionados, envió un comunicado aclarando los dichos de Pancho del Sur. Queremos recalcar enfáticamente, existe ningún acuerdo previo entre nuestra agencia y la producción de El Rey del Show, y tampoco una relación laboral con el señor Mauricio Medina. Frente a toda esta crisis que están viviendo, el equipo del programa no se da por vencido, y por ello, esta semana comenzarán a grabar todo nuevamente, con la idea de mejorar el espacio. Rafael Araneda, mientras tanto, intenta mantener la calma, esperando por fin darle el palo al gato, ya que su paso por fiebre de baile no lo dejó muy bien parado. Habrá que ver si El Rey del Show aún puede contar su mejor chiste. Intruso